De esta manera, desde muy temprano decenas de familias acudieron a los panteones municipales de la Costa Chica para dejarle una pequeña ofrenda a sus seres queridos que partieron dejando nostalgia en sus corazones. Las tumbas de los fieles difuntos fueron adornadas con la tradicional flor de cempasúchil de terciopelo y veladoras, quedando así muy coloridas. María Vicenta Niño Navarrete y Petra Hernández comentaron que es un día especial e invitaron a las personas a que no se olviden de sus seres queridos que descansan en paz. Y no olvidar de nuestras costumbres que todas las personas, pues ahora sí que todo el país lo celebra por siempre. Por supuesto, por ejemplo, yo vengo del DF y vengo a ver a mi mamá. Bueno, pues muchas personas se olvidan de sus seres queridos, pero pues ahora sí que siempre tenemos que tenernos en la mente y nunca olvidarlos y tenernos en nuestros corazones. Por su parte, Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, señaló que los panteones municipales se encuentran en buen estado y cuentan con pipas con agua para abastecer la zona. Estas fechas es importante que la gente vea los panteones de la cabecera municipal del propio municipio, pues en buen estado, que vea que al final estamos atendiendo esa parte que es algo muy importante, sobre todo para también quienes vienen de fuera a visitar a sus difuntos. Yo creo que eso es una obligación que tenemos nosotros también para que ellos se sientan bien atendidos. En San Marcos también se realizaron los operativos por el Día de Muertos, donde participaron elementos de Protección Civil Municipal de la Cruz Roja, Policía Municipal y Estatal. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.